Uno, vamos a levantarlo, eso es, Federico Salazar. Federico Salazar recibió su estrella en el Paseo de la Fama de América Televisión este 15 de febrero. En el Paseo de América Televisión en Pachacama, un honor, una alegría. Federico, gracias por regalarme. El periodista de 62 años estuvo acompañado de su esposa, la actriz Katia Condos, y sus dos hijas. Les agradezco muchísimo las palabras y, bueno, lo que uno hace en periodismo lo acerca la gente, de manera que es parte de nuestra tarea y es una tarea que nos beneficia, ¿no? Porque nos permite que... Su esposa Katia Condos lo llenó de elogios. Se lo merece, es una persona extraordinaria, sencilla. La persona más buena que hay, manifestó. Si hay algo que yo siempre he admirado de usted y rescato a lo largo de todos estos años, como decía Vero, que es recontra famoso. Y todos los años que yo tengo con él, que ya son 26 años, no he visto una sola vez que se le haya sacado a una persona a pedirle una foto, un autógrafo, un consejo. Además, su partner, Verónica Linares, también le dedicó unas emotivas palabras. No, de verdad, Federico se levanta antes que yo, revisa el celular, porque yo, no sé, del WhatsApp, me escribe, me manda cosas, y si yo no respondo porque me he quedado dormida, me llama por teléfono. Si no fuera por él, yo hubiera todo eso. Esa llamada, ¿a qué le ha sido la llamada que te dice, Dios mío, Federico, mira la hora que es? No, hoy día me llamó de esos 340, ¿no? Las hijas de Federico Salazar se mostraron conmovidas por el reconocimiento a su padre. En el paseo de América Televisión en Pachacama, un honor, una alegría. Federico, gracias por regalarme. El periodista posó con su estrella de la fama y recibió los aplausos de todos los invitados. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.